En el día de mañana nos va a volver a visitar la oficina de Defensoría del Pueblo, la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo, donde los vecinos van a poder hacer las consultas que consideren necesario respecto a toda la temática, la amplia temática que pueden consultar y que es competente la Defensoría del Pueblo. Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tarjetas de créditos, con trámites bancarios, con obras sociales, trámites, consultas que tengan sobre pensiones, sobre jubilaciones, sobre telefonía celular y demás. O sea que todas las consultas jurídicas, los vecinos pueden acercarse, preguntar, asesorarse de cuáles son sus derechos. Y bueno, esta es una herramienta más que el Gobierno Municipal acerca a los vecinos para que puedan justamente ejercer y conocer sobre sus derechos. Como por ejemplo, saben que en Municipalidad tenemos el consultorio jurídico gratuito, tenemos la Oficina de Defensa del Consumidor, tenemos el Centro de Mediación Comunitaria, son todos espacios y herramientas municipales para que los vecinos puedan asesorarse. Y la Oficina de Defensoría del Pueblo es una herramienta más que el vecino pueda aprovechar. Recordemos que ya vino en su momento, por lo menos, ¿qué fue lo que recogieron ustedes de los vecinos después de haber utilizado esta posibilidad? Sí, la verdad que la primera vez que vino a la ciudad fue muy provechosa, muchos vecinos se acercaron, consultaron y las principales inquietudes que tuvieron los vecinos y que manifestaron son principalmente a lo que tiene que ver con pensiones y con discapacidad y con obra social. Esa fue la principal inquietud y las principales consultas que han realizado. Así que a todos los vecinos que tengan dudas sobre cualquier temática relacionada con derechos, con consumidor y demás, porque la competencia, vuelvo a repetir, es muy amplia de la Defensoría del Pueblo, que se acerquen y con mucho gusto van a ser evacuados, van a estar acompañados por nosotros también, para que de esa manera no solamente sea una consulta y nada más, sino para que nosotros también podamos hacer el seguimiento del caso. El horario y el lugar para los vecinos que se quieran acercar. Perfecto, el horario va a ser mañana jueves de 9 y media a 13 horas en Buenos Aires y Santa Fe.